A fin de ofrecer seguridad a la ciudadanía, más de 5.000 policías federales, estatales y municipales participan en el operativo de Sembrino que inició este martes y concluirá el 7 de enero próximo, informó el subdirector de Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública, Martín Inurreta Domínguez. En estos días de Sembrino tenemos más flujo de dinero en las calles, entonces para reforzar esto y la gente pueda hacer sus compras con seguridad y con tranquilidad, bueno pues este es el esfuerzo coordinado entre las tres instancias que son estatal, federal y municipal. El director de la Policía Municipal, Mario Arturo Romero Escalante, dijo que se reforzará la vigilancia en las zonas de mayor afluencia como mercados, terminales de autobuses, áreas comerciales, bancos, etc. La vigilancia se realizará con patrullajes a pie, patrullajes en motocicleta, en patrullas y en camionetas y a partir del fin de semana implementaremos ya nuestro escuadrón ciclista que estará apoyando sobre todo las cuestiones de vialidad y de seguridad en las áreas no comerciales del centro histórico. Dijo que la afluencia de personas al centro histórico se duplica esta temporada, pues en un día acuden hasta 300.000 ciudadanos. Sin embargo, resaltó que por el trabajo coordinado de las corporaciones policíacas, los delitos como el robo a transeúntes disminuyen 30% en esta época del año. Pidió a la ciudadanía no ofrecer sobornos a los elementos policíacos. Aquí sí pedimos a la ciudadanía que nos ayude con eso y que cuando alguien exija una mordida o algo así, denúncienlo. A veces al ciudadano se le hace más fácil dar la mordida que hacer el trámite para pagar su multa porque es más cara la multa, pero pues es parte de la responsabilidad que tenemos que tener como ciudadanos. Dijo que el policía que se ha sorprendido en algún acto de corrupción será dado de baja. Con imágenes de Luis Medina, informó Maribel Vega.